Campanea Poco a poco todo ha ido De cabeza pa'l empeño Se dio juego de pileta Y hubo que echarse a nadar Y un solo voz te va salvando Porque pa' mí sos un sueño Del que quiera Dios Que nunca me vengan a despertar Viejo esmoji de los tiempos Es que yo también tallaba Cuánta papusa garamba En tus solapas lloró Solapas que con sus heridos Tu parecía que encandillaba Y que dónde iba a sentar Mi fama le sigo yo Yo no siento la tristeza De saberme derrotado Y no me amarga el recuerdo De mi pasado esplendor No me arrepiento del vento Ni los años que he tirado Pero lloro al verme solo Sin amigo, sin amor Sin una mano que venga Aguantarme una parada Sin una mujer que alegre El resto de mi vivir Vas a ver que un día dejo Te voy a poner de alcoada Y tirado en la catrera Me voy a dejar morir Viejo esmoqui cuantas noches La milonguera más papa El brillo de tu solapa De polvo y carmín manchó Y en mis desplantes de cuajos Cuántos llantos te mojaron Cuántos taitas envidiaron Mi fama Vesígono La milonguera más papa Gracias.